Desde la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Ana Laguna Burgos, queremos agradeceros todo vuestro trabajo, esfuerzo y dedicación a la danza en estos 40 años. Valoramos mucho toda la dedicación también de las anteriores direcciones y equipos que a través de esa visión y la perseverancia han dado estos frutos, estas recompensas y éxitos que tenéis. Queríamos agradeceros también que nos dejéis participar en vuestras jornadas de Puertas Abiertas y muchísimas gracias por permitir a nuestros alumnos que puedan tomar clase con la compañía. ¡Feliz 40 aniversario!